Había una vez una iguana fumando marihuana Peinándose la melena con su amiga Macarena La iguana tomaba café, fumaba las seis en la hierba del rey Arriba mi gente A la mañana salen a buscar y a toda esa gente que quiere enamorar No se ven contentos, pues quieren fastidiar De nuestro sustento se quieren apropiar Dicen que nos cuidan y es una mentira Se sienten poderosos, destruyen nuestra vida Ay Dios mío Y acechando mi enano Verde policía, verde policía Color de injusticia decide matar Verde policía, verde policía Ay Dios mío, yo me quiero salvar Verde policía, verde policía Color de injusticia decide matar Verde policía, verde policía Ay Dios mío, yo me quiero salvar Verde policía, verde policía Sabor Rico maíz El chino El chino Corrupción social, política, my boy Si no se establece el sistema Babilón No nos dejen trabajar Si quieren fastidiar Ay Dios mío, no me quiero salvar Nos engañan con mentiras No hay perros sin realidad Nos quieren asaltar Hasta hecho sin parar Ay Dios mío Y así echando bien el no Verde policía, verde policía Color de injusticia Decir y maldarte Verde policía, verde policía Dios mío, yo me quiero salvar Verde policía, verde policía Color de injusticia Decir y maldarte Verde policía, verde policía Ay Dios mío, no me quiero salvar ¡Suscríbete al canal! ¡Cilantros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias mi gente!